de salud a susana hoy vamos a hacer un día en el trabajo no un día en el trabajo vamos a enseñarles cómo se paran las paredes es majestuoso eso increíble en mi trabajo porque susana no hace 5 y 34 de la mañana empezando a trabajar bueno empezando el día de trabajo si ya falta un poquito para entrar así es que claro no se disfruta y que hay que hacerlo de la mejor manera para que todo le salga bien a uno mire la señora cómo va no queda de otra para dónde vas a agarrar qué vas a hacer dónde vas a ir bueno señoras nos vemos al ratito a ver qué les parece eso mostrarle un poquito del trabajo bye bye señores este es el responsable de levantar todas las paredes que van a ver ahora en el día si no se puede trabajar sin nada no si cuál es su nombre de carlos carlos mucho gusto y se va a ver en el canal ahí estamos ahí estamos ok mi niño mi niño buenos días cómo está la cosa niño aquí está ahí este es el señor que se encarga de toda la logística del trabajo qué p***** qu***** watchen, chochen y obsérvenlo que bárbaro jajaja que bárbaro y este es el otro señor que se encarga de los cables eh este ¿que anda grabando? ¡claro! ¡claro! ¡claro que anda grabando! vamos a darla vamos a salir en las vas a salir en las noticias jaja en el Barça TV jaja el Barça TV jaja allá está la otra mire ¿Ya la vio? ¿Dónde? Ahí está, mira. ¿Ya la puedo? Sí. Ya, ya, ya. ¿Le dí of a casa? Este señor es la marica más marica de la compañía. ¿Por qué? Ahí dicen todo. Pero hoy le va a dar cuenta a todo el mundo. Pero si lo sabe Dios que le saca el mundo. Ya se quedó agravado. Me vale ver. No me lo dije a los otros. El amor es puro. Cuando el amor es puro no importa el sexo. Pero si es cierto. Y así va quedando el building. Miren que bonito. La grúa se está moviendo para la calle. Para este lado. Señores. Después de comer aquí con nuestros amigos. Con Leonard. Leonard. Tienes que decir hi para la cámara. Vas a aparecer en YouTube. ¿Cómo estás? Mi gente. Quiero a ustedes que vayan a YouTube. Y disfruten. Hola mis amigos. Bien, bien, bien. Tienes que disfrutar. En YouTube. De Donald. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Always, ¿verdad? Always, always. Y así termina este building. Aquí casi cerrado. Estamos a dos paneles de terminación. Gracias a todas estas personas que están aquí. Se ha podido hacer esto. ¿Verdad? Ya solo nos faltan dos paneles. Para cerrar con. Dos y tres paneles. Tres paneles. Tienes razón. Ya está la grúa. Esperando. Que ahorita empezamos a comer. Bueno, ya terminamos de comer. Así que nos seguimos viendo al ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.